Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les vamos a mostrar cómo se arma nuestra carpa Bravo para 5 personas. Recuerden que las carpas Water Road se pueden armar de a una persona, pero siempre es mejor hacerlo de a dos. Por eso trabaja mi hermano y compañero. Toda la información que necesiten de la carpa la van a tener en la caja y en las redes sociales. Pero con este video te vamos a clarificar todas las dudas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.